La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha producido el programa Signos Clínicos de la Encefalopatía Espongiforme Bovina, EEB o BSE en inglés. Los primeros casos de encefalopatía espongiforme bovina ocurrieron en Reino Unido en 1985, siendo reconocida oficialmente la enfermedad en 1986. Más tarde, se diagnosticó la EEB en otros países, principalmente de Europa y también fuera de esta, aunque con una incidencia mucho menor. Se descubrió que la causa de la enfermedad es un agente presente en el alimento o pinzo para el ganado, que deriva de los decomisos de los rumiantes, bovinos, ovinos y caprinos, que son procesados y transformados en harina de carne y huesos y chicharrones. No existe evidencia de que el simple contacto entre animales adultos transmita la enfermedad. Estudios determinaron una baja posibilidad de transmisión vertical de encefalopatía espongiforme bovina desde la vaca al ternero. Examen Clínico Diagnóstico tentativo de encefalopatía espongiforme bovina El examen clínico es muy importante en la identificación de los casos sospechosos. Este video muestra los procedimientos usados en la Clínica de Medicina Entropiantes y Equinos en la Universidad de Zurich para el examen clínico del ganado sospechoso de padecer encefalopatía espongiforme bovina. Alteraciones en la conducta En primer lugar, se determina la existencia de cambios conductuales mediante el historial clínico y una observación cuidadosa del animal. Luego se determinan las alteraciones en la sensibilidad evaluando la reacción del animal frente al tacto, el sonido y la luz. Alteraciones en la motricidad Finalmente se determinan las alteraciones en la motricidad tanto cuando se guía al animal como cuando se desplaza libremente. Alteraciones en la conducta Partamos de la evaluación de las alteraciones conductuales. Esta es una vaca que está parada en la sala de revisión de la clínica. La vaca se yergue en forma tranquila y no le inquieta mayormente el entorno. Por el contrario, las vacas afectadas por EEB, encefalopatía espongiforme bovina, en las mismas circunstancias suelen mostrarse muy nerviosas. El número que aparece en la esquina derecha inferior es el número de identificación del animal. Las vacas afectadas por EEB suelen estar muy alertas y excitables, lo cual puede manifestarse en un repentino estremecimiento de todo el cuerpo del animal. La mayoría de las vacas enfermas, de encefalopatía espongiforme bovina, también se observan temerosas. Alteraciones conductuales como el temor y nerviosismo se acentúan de forma más evidente cuando el animal está excitado. Otros signos posibles son salivación excesiva, una mirada de temor o una apariencia de ojos desorbitados. A veces el animal hace rellenar los dientes. Entre otros signos se incluyen el lengüeteo frecuente del morro y el recogimiento del hocico. Con frecuencia se pueden observar tremores musculares como demuestra esta vaca en la zona del lomo. Algunas vacas también muestran un movimiento nervioso de las orejas. En las fases terminales de encefalopatía espongiforme bovina, el animal tiene dificultad para levantarse o permanece recostado. Fíjense en la mirada atemorizada de esta vaca. Después de levantarse, la vaca mira a su alrededor con ansiedad. Se puede excitar fácilmente. Esto queda en evidencia por la inmediata sacudida de todo el cuerpo cuando ocurre algo inesperado. La vaca experimenta tremores musculares en la región del dorso y también en las extremidades traseras. La vaca inspecciona el entorno en un estado de gran alerta y ansiedad. Su aspecto de ojos desorbitados se vuelve evidente cuando mira hacia arriba. Además, la cabeza de la vaca tiembla levemente, aunque en forma notoria, y se lame la nariz. Alteraciones en la sensibilidad. Además de los cambios conductuales, los animales afectados por encefalopatía espongiforme bovina suelen presentar alteraciones en la sensibilidad. Pueden volverse hipersensibles al tacto, al sonido o a la luz. Sin embargo, un animal enfermo normalmente no es hipersensible a los tres tipos de estímulos en forma simultánea. Hipersensibilidad al tacto. La alteración más común es la hipersensibilidad al tacto, la cual se presenta en casi todas las vacas afectadas por encefalopatía espongiforme bovina. Esta vaca sana servirá para demostrar los procedimientos utilizados para evaluar las alteraciones de la sensibilidad. Nos aproximamos al animal en silencio desde un costado y evaluamos su sensibilidad tocándole el cuello y la cabeza con las manos. Una vaca sana usualmente tolera esas manipulaciones. Luego utilizamos la punta de un lápiz para tocarle la piel por toda la cabeza y el cuello, lo cual en una vaca afectada por encefalopatía espongiforme bovina suele provocar una enérgica reacción defensiva. Se continúa evaluando la sensibilidad en la región de la paleta, sobre el tórax lateral, en el dorso y en la región lumbar y de los glúteos. Una vaca sana permanece tranquila durante la revisión. Se puede evaluar la sensibilidad en el área de las extremidades traseras usando una escoba. La denominada prueba de la escoba consiste en tocar las extremidades traseras de las vacas en forma distal a los torrejones y evaluar la reacción. La reacción de las vacas a los distintos estímulos es variable. Este animal tolera que se le toque la zona del cuello con la mano. Sin embargo se muestra bastante hipersensible cuando se le toca con un lápiz, sobre todo en el cuello. Eso queda demostrado por sus movimientos evasivos y por el temblor en la cabeza. La reacción en la zona de la paleta es menos pronunciada. La siguiente vaca tolera tanto la manipulación del cuello como de la cabeza. Sin embargo, reacciona de manera defensiva cuando se usa un lápiz para tocarle las regiones del pecho, paleta y el cuello. Las vacas afectadas por EEB son menos sensibles a la manipulación de las áreas caudales del cuerpo en comparación con las craneales. Con esta vaca comenzamos a evaluar la sensibilidad en las áreas de los glúteos o lumbar, después de lo cual procedemos en el ámbito craneal. Esta vaca es moderadamente sensible en el tórax lateral. Reacciona con movimientos evasivos frente a las manipulaciones en la región del lomo, sacudiendo la cabeza y encogiendo el hocico. Su hipersensibilidad es más marcada en las regiones del cuello y la cabeza. Cuando hay vacas con hipersensibilidad extrema, conviene iniciar la evaluación en las regiones caudales. Esta vaca sacude la cabeza de manera enérgica, babea, muge e incluso pierde el equilibrio. Las vacas con extremidades traseras hipersensibles patean, en ocasiones en forma violenta, al ser tocadas con una escoba. Hipersensibilidad al sonido Algunas vacas afectadas por encefalopatía espongiforme bovina son hipersensibles al sonido. Se utilizará una vaca sana para demostrar el método que se emplea en nuestra finca para evaluar la hipersensibilidad al sonido. El examinador golpea un recipiente metálico para generar sonido. La vaca sana percibe el sonido, pero no presenta gran reacción. En las vacas afectadas por EEB puede producirse una reacción moderada de agitación y alejamiento. Una reacción frecuente consiste en sacudirse en forma repentina con cada sonido. El grado de reacción varía entre las vacas afectadas. La hipersensibilidad al sonido también puede manifestarse con cambios conductuales tales como un temblor de la cabeza, una mirada de temor y salivación. Hipersensibilidad a la luz Las vacas afectadas por EEB también pueden ser hipersensibles a la luz. Primero, se demostrará la evaluación de hipersensibilidad a la luz con una vaca sana. Se oscurece la habitación y solo se puede ver la silueta de la vaca. Luego se dirige una luz brillante hacia la vaca y se aprecia su reacción. Este procedimiento se repite varias veces. Esta vaca sana mira a su alrededor, pero no presenta reacción a la luz. Esta vaca afectada por encefalopatía espongiforme bovina es hipersensible a la luz. Reacciona sacudiéndose en forma repentina y tiene tremores musculares en el área del lomo. El siguiente animal reacciona de manera similar. También se sobresalta y mira a su alrededor con nerviosismo. Esta otra vaca es extremadamente sensible a la luz y se sacuda repentinamente. Por último, observemos a este animal en el establo. Cuando se enciende la luz, se excita mucho y trata de soltarse. Alteraciones en la motricidad. La encefalopatía espongiforme bovina también se caracteriza por alteraciones en la motricidad. Primero observemos una vaca sana que se mueve con un paso uniforme y no duda en posarse sobre la pequeña separación que hay entre la balanza y el terreno. Las vacas afectadas por encefalopatía espongiforme bovina pueden tener una motricidad anormal de gravedad variable. Esta vaca enferma de EEB tiene su motricidad moderadamente alterada. Camina un poco rígida, da un pequeño salto y se balancea levemente en las extremidades traseras. Esta otra vaca tiene una alteración motriz mucho más acentuada que se caracteriza por un vaivén. Se detiene frente a la separación que hay entre la balanza y el terreno. Comienza a sacudirse y finalmente trata de evitar la separación. En el siguiente intento, la vaca da un brinco con una extremidad y salta por encima de la separación. Esta otra vaca tiene hipermetría severa en las extremidades traseras, la que se alza notablemente en cada paso, parecido a lo que se ven los caballos tirados por correas. Acá vemos a una vaca con hipermetría en las extremidades traseras y ataxia moderada. Las alteraciones en la motricidad suelen ser más obvias cuando el animal se desplaza libremente. Esta vaca padece de ataxia severa generalizada. Se balancea, se tambalea y colapsan las patas traseras. Esta otra vaca también sufre de ataxia generalizada, que se pronuncia más cuando gira, punto en el cual comienza a tambalearse. Signos clínicos en una vaca Finalmente, en resumen, veamos las alteraciones en la conducta, sensibilidad y motricidad de una vaca afectada por encefalopatía espongiforme bovina avanzada. Esta vaca pardo suiza de 6 años está aterrada y tiene tremores musculares en la región del lomo. La vaca se ve asustada y está inquieta. La vaca está extremadamente sensible a la manipulación en las zonas del cráneo, el cuello y la cabeza. Sacude la cabeza y babea. También se lame la nariz. Sus reacciones se acentúan más al tocarla con un lápiz. Solo es moderadamente hipersensible al tocarle las extremidades traseras con una escoba. La prueba del sonido hace que se aleje. El aumento de su excitación produce convulsiones musculares y mucha salivación. No reacciona a la luz. Al ser guiada, salta por encima de la separación de la balanza. La vaca presenta ataxia generalizada al moverse libremente. Pierde el equilibrio y cae al suelo. Luego tiene dificultades para levantarse. Con una exaltación obvia, mueve las orejas con nerviosismo, además de la cola. La vaca presenta ataxia generalizada al moverse libremente. Sin embargo, de vivir los distintos animales, es importante padecer E.V. A una revisión clínica exhaustiva. En la actualidad, el método más confiable para diagnosticar encefalopatía esponja consiste en una evaluación cuidadosa de la conducta, sensibilidad y motricidad. Este documental es una adaptación para América Latina, producido en 1997 por la Universidad de Zurich, Suiza. Unef entendí o que no está aquí.